antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de twitch donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos bueno en su casa y vamos en un capítulo número 7 de boche rock como siempre de los capítulos 7 8 de rock y la gente que es súper justo les pido comentan una cosa que es como tal un ley y comentó que son los comentarios de lo típico y recorrando también siendo como tal capítulo de boche rock y capítulas de boche rock como tal o sea es lo juro que este anime como tal se pone se pone en capítulo tras capítulo muy bueno sinceramente el capítulo que me gustó mucho por el tema de la borracha está la borracha está que el tránsito amigo o sea y el desarrollo que ya me gusta muchos estados que realmente parece en el capítulo random de humor con pendejada y pero le da mucho desarrollo como tal a boche o haciendo el personaje como tal hay detallitos hay detallitos a momentitos y en este caso por el bote pudo al fin al fin poder mirar a su público y bueno me encantó ese momento me encantó con el momento igual a borracha como tal que bueno damos como tal de buen ejemplo de cómo no hacer cómo no hacer pero tiene un carisma increíble muy muy bueno como también me gusta la introducción de esta piba supongo que aparecerá después en este caso le compré una tarde en este caso a boche ya vendió sus entradas así que ya veremos qué pasará en este caso vendimos las entradas pues ya está toca en este caso el concierto pero bueno como siempre gente capítulo número 7 de boche rock empezamos entre ellos uno gente con ese torfín calor acelerador la verdad tomen agua la casa de boche una experiencia nueva y era su casa con la boche qué clase de casa tendrá un almacén ahora te imaginas qué hace la boche una película bueno la pijamada diseños las camisetas como no está muriendo la vez en la décima vez que se muere mi perro todo existe tiene que operar a mi perrita no amigo hija de perra su gemela perra pero bueno la real mentirosa no la río es mujer normal que mienta amigo encanta ahora yo amigo puede ser más cpp puede ser más cpp la rulla amigo pero por favor dios mío que cpp no ojo la casa de boche un cartel bueno quiero dar una bienvenida a la altura no un spa la boche lleva ahí una hora una hora esperando dios mío qué triste qué lamentable se la llama una mosca amigo qué lamentable la boche hasta triste hasta pena ajena esa mierda pero bueno como siempre toca el opening como siempre dejamos aquí el opening en Twitch en el título corto hasta aquí el opening en el nuevo capítulo elipse no rock madre mía la boche amigo dios mío qué pena ajena me está dando me da hasta vergüenza mirarla no quiero mirarla me quiero esconder cora riva la está matando un regalo experiencia nueva ahora moderna bueno y es verdad la casa todos van en cada estilo joder amigo dios mío la boche dios mío la boche amigo la boche literalmente preparándose para recibir ahí bueno pero al menos se esforzó hay que ver lo bueno dentro de lo mal ojo en verdad ¿no? o es que toca en su en su armario no joder amigo re turbio esa mierda lo van a matar joder amigo la hermana la hermana llega al pincho boche literalmente quiero hundirla la hermana quiere hundir a boche 100% una poción de espíritu bueno estaba hablando sola totari lo de ser si quieren a la hermana quieren a la pendeja a ver madre mía se la están robando boche el perro el perro es más amigo que mis amigas que yo no boche te la roban oh el treque es una pena bueno el diseño una camiseta amigo a ver son pibas todos rositas no sé amigo si yo tuviera que hacer el diseño como tal una camiseta así o sí como tal metería un logo de un toto un toto de ahí 100% de medio god un logo de mob amigo un logo de mob 100% no ahí está alguna machista de mierda gracias nuestra imaginación de amigo anda los amigos son las ilusiones que teníamos por el camino bueno demasiado rosa el rock son los amigos que hicimos por el camino con amigos red positiva demasiado demasiada unión demasiado unión bueno es verdad es top motion en este este no puede ser nada para nadie y no puede ser todos para ella el pobre piba se está derritiendo ¿y este formato? ¿antiguo? ¿qué pasa amigo? ¿la secta? no cooperation no life pero amigo está en su mundo bochi le van a crucificar no momento open en 4 de bien lanzada amigo literalmente pero amigo pero cuántas referencias a bien lanzada de bochi rock literalmente aprende torfin se murió si existen ahora veo ¿sabes qué es lo peor realmente amigo? quiero que sé que tu familia te empiece a hablar más con tus amigos que tú con tus amigos amigo pobre bochi no amigo ahora van a empezar a contar cosas de bochi antes no bochi no va a aguantar este día va a morir está muerta la verdad el perro este pibe bueno divertido ojo pollo pollo bote le vuelvo el mundo ah que linda imaginaciones dios mío pobre bochi amigo nadie le cree alterar las fotos que pensaban que era photoshop bueno amigo pero cada vez peor y lo admite tu propia familia dios la estaba avergonzando más pobre bochi amigo practicó twister por la real sin amigos la diversidad de la amistad pobre bochi ojo pero estar está relativamente tranquila ahora le esperaba que se alterara más a lo mejor porque está evolucionando realmente interesantes para ver la gente no ahora se siente excluida del ambiente dios mío es lo peor que te voy a pasar bochi es lo peor que le voy a pasar el trail el evento no 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 ya no quiero volver difón por Japón no ¿Y el diseño? ¿Y el diseño? No hicieron nada Bochy está muerta, viva ¡Nos deja! ¿Es que vio un roncomo o qué? ¡Reacciona! ¡No era común! ¡Ah! ¿Camisetas con comida de lobo? ¡Para ver! Todavía está mandando lo que quiere comer, ronio ¡Vote, Dios mío! ¡Es que estás más CPP con venta, vente, amigo! ¡La quita! ¡La quita es más CPP! ¡Vote por el curry, Dios mío! ¡A ver! ¡Ojo el diseño de Bochy! A ver, ¿qué aberración ha hecho? ¡A ver! ¡Es súper! ¡Oh, Dios mío! ¡Es súper, no sé! ¡Súper Eiji! En cierto punto, pero... ¿Eh? ¡Especiales! ¡Yo lo veo bien! ¡Eh, no está tan feo! ¡No se burlen! Bueno, no, van a rechazar su diseño ¡No, Bochy! ¡Es útil! ¡Van a rechazar! ¡Van a rechazar! ¡Van a rechazar! ¡La compra de su jefa! ¡No se la pone! ¡El que siempre está con este! ¡Ese puso, no! ¡Ojo! ¡Bochy con otra ropa! ¡No se la pone! Bueno ¡Presión social! ¿Qué pasa? ¡Ojo! ¡Amigo! ¡Pero qué dinero, Bochy! A ver, la cara no ayuda Pero bueno ¡Me están matando, weón! ¡Ojo! ¡Aguerra el peinado del flequillo! ¿Te imaginas? ¡Ojo! ¡Se viene! ¡Ojo! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡El flequillo es su fuente de vida! ¡No puede quitárselo! ¡Se murió! ¡No! ¡Hasta aquí Bochyero, gente! ¡La venta de Bochyero, como tal! ¡Perdimos a alguien! ¡Habrá que busque a otra guitarista! ¡¿Qué piensa?! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡No! ¡No digo esto real! ¡¿Qué es esto?! ¡Ja, ja! ¡Son esporas! ¡La maldición! ¡Pero qué bien está pasando! ¡Están fumadísimos todos! ¡Perdón! ¡Pues acabó, Chéverro! ¡Muerieron todos! ¡Realmente vivo! ¡Este puede ser un final! ¡Mejor que el Shingeki! ¡Pero también! ¡Perdón por ser tan lindo! ¡Un exorcista! ¡No tendrás que tocar! ¡No, amigo! ¡Murieron todos de verdad! ¡No es su idea! Bueno... ¡Vale! ¡Pero podía ser más básico! ¡Podía ser más básico! ¡Literalmente un polo negro y un logo! ¡Me gusta! ¡A ver! ¡Es eficiente! ¡Eh! ¡Joder amigo! ¡Todo esto es problema por la hueva! ¡Literalmente lo que está diciendo! ¡En la cara me gusta! ¡A mí también! ¡Pero pues sí! ¡Sí! ¡Tiene estilo! ¡Ah! ¡Es verdad es! ¡Mañana! ¡El siguiente capítulo es! ¡ Elementary! ¡ vomito! ¡En la gente! ¡Vamos! ¡Vamos! no hay problema qué pasa que quiere decir bocci por si acaso conozco esa frase va a pasar mal se viene tornado 100% se viene tornado pero me gusta bocci, a alguien como tal yo me guardo bastante bocci, yo soy como tal 100% asegurador me gusta siempre tener como tal una base detrás para que sea para estar seguro, no sé ustedes pero a mi me gusta 100% seguro como nerviosa se viene cuidado no, no digas eso bocci, la madre, ya sabía, era 100% claro amigo tornado 100% amigo el día del concierto la mofo era obvio y como tal hasta aquí en este caso el capítulo número 7 de bocci bueno un capítulo en este caso un poco de humor o sea es un poco de humor ahí como tal entre los pibos ahí en la casa de bocci como tal un capítulo divertido como tal yo que sé, los pibos en la casa de bocci los padres humillan amigo, qué vergüenza qué vergüenza que yo bocci literalmente amigo, qué vergüenza ajena que yo bocci en este capítulo al principio amigo por algo pobre bocci me da pena me da pena pero en ambos sentidos me da pena por la bocci me da pena porque literalmente amigo también me da vergüenza verlo a la piba intentando ser buena gente pero bueno el capítulo como tal lo puedo reaccionar prácticamente bueno momentos random divertidos ahí como tal la familia de bocci muy bueno como tal todos intentan humillándolo no amigo cuando vi que literalmente no quería entrar con los compas solo porque se estaba divirtiendo más con su familia que con ella no, dios pobre bocci y a ver bueno lo típico de momento más random ahí estuvo muriendo por las esporas y bueno lo que realmente importa es lo que se viene ahora que en este caso bueno consiguieron unas camisetas que perfectamente podía decirlo ah, ya está ya está, se acabó pero bueno lo que viene importante como tal es el concierto el concierto con un tifón a ver ah, yo creo que los padres de bocci van los padres de bocci van son sus padres pero a ver es que difícil que otra gente vaya sinceramente difícil que la gente como tal vayan ahí directos si viene tifón no, si viene tifón de que vendejo su mañana obviamente continuamos con el capítulo de bocci como siempre mañana también el capítulo de bocci y bueno simplemente lo típico capítulo y divertido no te va más comentar hay un poco de momento rando me ha gustado pero ya está primero que apuntar este capítulo me ha gustado todo divertido como tal muy rando de su estilo como tal y como siempre ya veremos mañana a ver que pasa en este caso en el capítulo de bocci siguiente capítulo concierto y la gente que hay su ruido de mente nos vemos mañana chao